¡Cuba Información! Seguimos en la fiesta del PC aquí en San Fernando de Henares y vamos a hablar con un gran amigo, con Javier Couso. Él es europarlamentario por Izquierda Unida. Es una persona también muy conocida por su lucha durante años porque se da justicia en el caso del asesinato de su hermano, José Couso, cámara de televisión, durante la invasión a Irak, asesinado por las tropas de Estados Unidos. Bueno, pues bienvenido a nuestro set improvisado. Siempre un placer estar aquí. Bueno, te vamos a hacer algunas preguntas sobre, por ejemplo, sobre las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Se ha reabierto el proceso de negociación, incluso de acercamiento. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, estoy viendo que va a ser un proceso muy complicado, pero bueno, está en los primeros estadios y yo creo que está funcionando bien. Para mí es un motivo de alegría, sobre todo ver que esta postura irracional, impulsada además por los sectores más reaccionarios, por desgracia con gran presencia de nuestro país, que es el liderazgo del mal, como podríamos llamarlo, de Aznar, que fue el que impulsó toda esta política. Entonces yo estoy muy esperanzado de que sea un primer paso para desbloquear esa presión que nos exaspera a los demócratas sobre un país soberano. Esa vulneración de las leyes internacionales o la utilización del poder de las grandes potencias contra un pequeño país que lo único que exige es vivir con dignidad de acuerdo a las leyes del derecho internacional. ¿Tú a qué crees que corresponde este cambio de actitud de la Unión Europea? Porque si alguien ha cambiado de los dos actores, en cuanto a este proceso, quien se ha acercado en los últimos tiempos ha sido la Unión Europea. ¿A qué crees que se debe? Pues yo creo que ha fracasado totalmente. Y la postura común ha fracasado. Esa postura de la que hablábamos antes que la ultraderecha quiso hacer al dictado de Miami o de Miami, quiso hacer contra Cuba, pues ha fracasado totalmente, sobre todo por algo que yo admiro de Cuba, que es estar siempre apegados a los principios y no aflojar. Se puede renunciar a muchísimas cosas menos a los principios. Entonces yo creo que por eso ha fracasado absolutamente y han tenido que recular. En las últimas semanas hemos leído noticias sobre el envío de expertos sanitarios de Cuba a luchar contra el ébola en África. También noticias sobre el envío de marines de Estados Unidos a esta zona. Bueno, esto suena un poco viejo ya, ¿no? Pues sí, lo sabemos de otras muchas cosas, la comparación entre la ayuda humanitaria de los grandes países occidentales y la que presta Cuba. Lo decimos siempre, más vosotros y más la gente que trabaja para explicar este tipo de cosas, ¿no? O sea, Cuba tiene desplegados médicos y personal sanitario en más de 70 países, ¿no? Curioso, ese país que dicen fracasado, pobre, que no puede ni siquiera atender a su población y lo que hace precisamente es prestar solidaridad internacionalista. Eso es algo que no les gusta mencionar a los grandes medios, el internacionalismo, la ternura entre los pueblos, el ayudarse unos a otros, dar lo que tienes. Y queda en evidencia, queda Estados Unidos. O el otro día, en los debates en el Parlamento Europeo sobre el ébola, todos pedían acompañamientos militares, intervenciones militares y un poquito, para quedar bien, pues de médicos, pero sobre todo para tratar de aislar, ¿no? De que no llegara a la fortaleza de Europa. Frente a eso, Cuba les deja absolutamente, podríamos decir, retratados, ¿no? O sea, ante el pedido de ayuda de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, sobre este tema, el primer país que responde es Cuba, ¿no? Pues demuestra, queda claro, dónde quedan unos mandando militares y dónde quedan otros mandando médicos. Desde diferentes sectores se dice que la Unión Europea no tiene una política exterior propia, ¿no? Que está muy plegada a los intereses y al dictado de Washington. ¿Tú qué crees? Yo creo absolutamente. La defendería como la Europa alemana. ¿Qué quiere decir? Pues que se le deja la subalternidad de la dirección económica a Alemania, pero bajo un paraguas o una obediencia de Estados Unidos en los parámetros geoestratégicos. Solo hay que ver que en Alemania existen cerca de 26, 28 bases estadounidenses. Esta es la base más importante, la de Ransky, o sea, de todas las 800, más de 800 que tiene Estados Unidos en el mundo. Yo lo estoy viendo absolutamente. Y cuando estudias, además, yo he estado estudiando últimamente mucho la OTAN, la construcción de la OTAN, siempre que me he dado cuenta que siempre que hay un tratado, hay una cumbre europea, antes está precedida a una cumbre de la OTAN. Que quiere decir que siempre tiene que estar a la obediencia de lo que manda la OTAN. Y la OTAN es un poder militar que deja sin poder de disuasión a la Unión Europea. La Unión Europea realmente no es nada, no es ni un Estado, ni una federación, una confederación, más o menos es un federalismo autoritario por parte de Alemania para defender a los grandes poderes económicos. Y luego, lo que decíamos antes, la servidumbre hacia Estados Unidos. Y lo estamos viendo las últimas crisis que estamos viviendo. O sea, no hay una política exterior europea, más bien están los intereses atlánticos, que es como ellos denominan, a estar sometidos a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. El caso, tú, bueno, estabas ya apuntando algunos ejemplos, el caso de Siria o el caso aún más reciente de Ucrania, donde la Unión Europea y Estados Unidos van de la mano. ¿Qué intereses habría detrás de las élites económicas, políticas, militares de Europa, por ejemplo, en estas crisis, en el conflicto de Ucrania? Lo que pasa es que Estados Unidos tiene un grave problema. Nos intentaron vender lo de la globalización. Es la segunda globalización. La primera fue protagonizada por Gran Bretaña, en los siglos anteriores al dominio estadounidense. La globalización lo que nos intentaban convencer era que todos los Estados tenían que dejar sus soberanías para reforzar la soberanía del Estado hegemónico, que era Estados Unidos. La paz es que esto ha durado un poquito. Duró desde que se cayó el campo socialista hasta hace muy poco que ya nos estamos dando cuenta que hay una emergencia de otros poderes que le disputan ese mundo unipolar de Estados Unidos. Estoy hablando de Rusia, de China, de la India, de Brasil. Y entonces se tienen que defender de alguna manera. Lo que más preocupa a Washington son dos ejes fundamentales. El eje que más temen sería un eje París-Berlín-Moscú, porque eso sería un gran poder que le quitaría su preeminencia. Otro que temen también es el de Moscú, Rusia-India-China. Por lo que yo he estudiado, había una especie de acercamiento entre Rusia y Alemania para darle precios preferenciales de gas e inmediatamente se intervino para abortar este acercamiento. Y se intervino, como saben ellos, además con presencia de los que ya tenemos seguidos. El senador McCain del Instituto Internacional Republicano, que igual aparece en Venezuela, que igual aparece en Siria y que también apareció ahí arengando a las masas para un cambio violento de gobierno. Nadie defendía al presidente que había antes, pero fue un presidente elegido democráticamente. Y bueno, hemos sabido que hubo una intervención directa de Estados Unidos. La vicesecretaria de Estado para Asuntos Europeos, Nulan, en unas conversaciones que se les descubrió, pues estaban diciendo que le jodan, con perdón, a la Unión Europea y estaban definiendo el gobierno que iba a haber. Exactamente igual, la alta representante, cuando hablaba con un ministro estonio, en el cual se sabía que habían disparado los mismos, con las mismas técnicas, a los dos bandos para que se enfrentaran. Entonces, han llegado un momento en lo que, sobre todo ese papel de pivote estratégico que tiene Ucrania, pues partirlo en dos, crear el caos y sobre todo impedir ese acercamiento de Rusia a la Unión Europea. Y que la Unión Europea vea como enemigo a Rusia. Yo lo he denunciado en el Parlamento, o sea que no hay voluntad. Me recordaba a Serrano Suñar cuando decía Rusia es culpable, Rusia es culpable. Pues es prácticamente lo mismo. Volvemos a sustituir, necesitan un archienemigo y están presionando el escudo antimisiles, el despliegue. Había unos acuerdos de posicionamiento de fuerzas estratégicas en Europa al caer la Unión Soviética, que no se iban a acercar a las fronteras con Rusia, lo están rompiendo. Lo que les interesa es eso, que no podamos, la Unión Europea tiene un grave problema de que no tiene recursos energéticos, que no dependamos del gas ruso, que no podamos tener acuerdos comerciales con nuestro vecino y que en cambio dependamos del gas de esquizo estadounidense por el fracking. Se tienen esas dos vertientes, primero de negocio y también de impedir una alianza estratégica que para ellos sería mortal. Y ya por último, Javier, ¿qué significa para la izquierda europea, cómo ve la izquierda europea, todo este proceso de cambio en América Latina? Y sobre todo, ¿qué puede aprender la izquierda europea y los pueblos de Europa de lo que está ocurriendo en América Latina? Pues podemos aprender casi todo. En primer lugar, la soberanía, la independencia, el poner los recursos de tu país al servicio de tu pueblo, la generosidad en la unidad, los ejemplos que pudieron hacer Fidel y que lideraron Fidel y Hugo Chávez, tanto en primer lugar del ALBA, esa solidaridad económica, luego de la UNASUR y después ya de la CELAC, desplazando totalmente... No se lo creen ni ellos, o sea, el otro día oía no voy a dar su nombre a un diputado socialista, eso que llaman ellos la CELAC, y yo le decía, sí, la llamarán como quiera, pero se han desplazado y las cumbres hispanoamericanas ya no cuentan para nada. Entonces eso yo creo que debemos aprender. Yo, viendo el Parlamento Europeo, te das cuenta que somos una... somos muy pequeños, muy pequeños. Hay una diferencia muy grande entre la periferia y... o sea, entre el centro y la periferia, ¿no? Yo creo que la única salida que tenemos es los pueblos que tenemos los mismos problemas de la deuda, de la austeridad, que somos los pueblos del sur o del este, empezar a unirnos. Y uno de los ejemplos que nos da América Latina es, por ejemplo, una sur. Porque si no, somos muy pequeñitos frente a ese poderío. Yo veo las grandes votaciones que hacemos allí y nos arrasan. O sea, nosotros somos 52 diputados, a veces convencemos a los verdes, pero a veces... Hay votaciones sobre Palestina, pues 100 diputados frente a 560 que votan en bloque contra nosotros. Entonces dices, qué impotencia, ¿no? Yo creo que la esperanza que nos transmite América Latina es que en el sur está la salida cuando nos vemos los pueblos y nos organizamos. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y la izquierda tiene que aprender generosidad. Generosidad y tenemos que marchar hacia la unidad. Cada uno con nuestra personalidad, con nuestro bagaje, pero con... tenemos que empezar a pensar en lo que está sufriendo nuestro país. Hay un millón de niños y niñas que comen solo una vez al día, seis millones de desempleados, ya está bien. Tenemos que ser muy generosos y eso América Latina y sus líderes nos lo enseñan. Bueno, pues muchísimas gracias, mucha suerte en tu trabajo en Bruselas y también muchísima suerte con la lucha que llevas tú, tus familiares y la asociación que presides en favor de la justicia en relación al asesinato de tu hermano. Muchas gracias para mí es un honor poder estar ahí representando, es un trabajo con mucha responsabilidad. No les gusta oír lo que digo yo normalmente, pero para eso estamos y vamos a seguir luchando, por supuesto.